Mi primera Coca-Cola me costó cuatro pesetas. Al principio, mi abuelo me decía, tanta Coca-Cola no puede ser buena. Ahora me lo dicen mis bisnietos. Dicen que la Coca-Cola comenzó siendo un medicamento. Pues la verdad, a mí sí que me hace sentir bien, porque la vida hay que vivirla con alegría, hombre. ¿Quién sabe si viviendo Coca-Cola vivirás más años? Pero la felicidad sí que alarga la vida. ¡Gracias!